eso que dale amigos sean bienvenidos a este espacio a esta cama a mi cama también tuya cuando quieras que nada más escuchen tu voz porque ya van a saber quién estará aquí conmigo en esta cama deseada por muchos así que bueno ya saben muchos piensan saber de ti otros te juzgan sin conocerte pero porque mejor no te desnudas y me lo cuentas todo así que ven y dímelo en la cama como nuestro invitado de la noche tarde de día a la hora que ustedes nos estén viendo hoy me acompaña un artista urbano muy querido por todos ya hice la melodía tienen que adaptarse mira lo que no me gusta el que tiene 500 mil hechizos aquí fácilmente le pongo un hechizo esta cama y terminamos con final feliz mira lo que no me gusta es que tiene que dar un otro espacio cuando llegue ese momento porque están detrás de cámara eso iba a decir que eso es lo que no me gusta hay mucha gente aquí atrás verdad y si lo sacamos todos vamos a sacarlo deberían de salir dale que ahora él va a sacar perdón señores bienvenido como si ustedes salen uno está más en confianza y así la vaina sale más bacana pero ustedes tienen algunos su tambres de moreno señor aquí estamos en nuestra segunda temporada de dímelo en la cama yo soy maría villalobos bueno como le di estoy aquí con un artista urbano muy querido por todos vamos a sacarle muchas cosas te voy a sacar muchas cosas hoy oíste yo mira relájate relájate que ahorita el final también te vamos a relajar mira ven yo te acomodo aquí te vas a sentir cómodo eso es lo que queremos que te sientas cómodo y que nos cuentes todo así que dale fluye mi amor que esto es tuyo cuéntanos primero tu carrera que después nos vamos por otro lado así que dale Jaisel que tal ha sido tu carrera en este en este tiempo desde que lanzaste tus temas que han pegado todos a pesar de tu corta edad eres un artista urbano que wow estás metido pues de lleno pues gracias papá a Dios la gloria de Dios tú sabes que todo un proceso y el sacrificio todo tiene su recompensa gracias papá a Dios me está yendo muy bien en la música yo estoy recibiendo el cariño de artistas internacionales como Yoshimi como Nelly Chop un artista americano que la tiene prendida como Bles un artista de los de los todos de Colombia gracias papá a Dios también el Kikeo de España estamos metidos en todos los lugares y hoy estoy contento también porque hoy me subieron ahí a historia me subió el Irwey al loco de ustedes wow estamos fundiendo el americano la gloria de papá a Dios estamos en todas lo estamos hechizando a todos uy que bueno ahí te veo algo ahí que es que es ese tatuaje háblame de eso mira a ver ah porque tú eres un brujo tú hechizas a las mujeres ¿verdad? lo tengo de lado para que tú sabes para que el hechizo llegue directo para Andestin uy mira Jeisel cuéntanos algo yo pensaba que tú eras boricua de verdad yo pensaba que tú eras boricua pero parecó boricua tú tienes una fantasía con un boricua tú sabes que sí antes de cuenta que soy boricua entonces y vamos a esto mira que yo soy venezolana no sé si tú tienes pareja o no si has tenido una fantasía sí ah no las venezolanas son una pomada ay a la venezolana hay que dar esa acuerferia ay Dios mío la venezolana los que andan en inteligencia no no espérate déjame tomarme mi inteligencia de un pobre a ellos me gustan las mujeres bueno mi tacita de café señores esas mujeres así que tienen una experiencia que yo que me llevan un poco de edad que cuando yo les digo me da medicina que yo soy un bebecito él me dicta con esa mujer y así ¿me entiendes? se vayan modo sarkipanque conmigo y me pongan mi dieta ahora contigo es bobo que tú me pongas una dieta porque hay que ponerte la tí duplicada las venezolanas son una pomada ¿qué edad tú tienes? yo tengo 22 años ay bueno mira yo puedo ser tu mamá pero no lo soy mi mamá yo puedo ser tu mamá yo puedo ser tu mamá que pomada ya va el café otra vez ya va que me estoy durmiendo mira que tú te encuedras mi amor mira estamos en la cama estamos en mi cama lo que pasa es que se puede ver mucho y entonces no queremos que se ve estamos en contenido para todo público pero después que se apaguen las cámaras vamos a ver qué pasa tú te imaginas tú te imaginas mira me gustaría saber de verdad aparte de tu carrera como te dije que te vemos creciendo con qué fémina te gustaría grabar ahora que estoy entrevistando yo como mujer qué fémina tú ves acá en República Dominicana como que la aprende pues son pilas yo estoy activo para colaborar con cualquiera en verdad con la perversa con Yailin con toda esa mujer hablando de Yailin como tú has visto la carrera de ella crees que ha sido dichosa en este género o realmente ella tiene talento no, ella tiene su talento pero más talento tiene ella en otra área porque lo hechiza igual que yo tú hechiza, tú hechiza tú supiste que ella mayormente ella tiene su vida asegurada contra incendios porque tú supiste es de niveles en niveles que ella va primeramente fue un anual ahora con Tecachi ahorita cuando viene a ver cuando viene a ver frena por Dre o por uno de esos tigres galácticos ay, ustedes se imaginan y hablando de mujeres cuál es tu prototipo de mujeres ya desviándonos un poco de la música sino hablando de mujeres cuál es tu prototipo o sea, tu tipo de mujer cómo es que te gustan las mujeres flacas, morenas, blancas, altas me gustan flaquitas que tengan culitos que desmolvos a mí no me gustan esas mujeres con tanto con tanta vaina que se ve naturalita con ese culo en hecho no me gustan esas mujeres así exageradas a mí me gustan mis mujeres flaquitas coqueticas con su culito bacano y no tengo de qué color yo le doy a todos los colores ay Dios mío bueno, sí pero que se vea bien que desmolvo porque no dije una tabla de plancha dije que yo me voy a llevar una tabla de solos pero tú sabes que todas las mujeres en cuatro nos vemos ricas como quieras las que tienen y las que no tienen eso es mentira claro que sí, vale no, tú nunca has estado con una flaca una tabla en verdad no me gusta ver qué tabla tabla, tabla me gustan flaquitas pero que tengan un cuerpito bonita pero las flacas aguantan mucho sí y la gordita no has estado con una gordita con una gordita yo he tenido yo he tenido mi experiencia con gordita también pero tiempo atrás antes del artistaje tenía una gordita que cuando se me subía arriba me sacaba del aire hasta el aire me sacaba esa gordita ok, mira y si tú te enchulas con una tú supiste que nunca llegaba a esa posición de que ella arriba del brujo qué pasa yo arriba de ti mira, mira, mira pero no va a lograr tú sabes que tienes una voz como muy peculiar así la voz tuya como que no no concuerda como con tu edad tú tienes una verdad que sí una voz así de porque tengo una voz rútica y fácilmente también te doy sesos rudos tú sabes que perro que ladra no muerde perro que ladra no muerde no, en realidad tú sabes que uno se tripea pero al final si tú lo quieres poner a prueba después que los tigres salgan tú lo vas a sentir y cómo está ese corazoncito está soltero está libre para todas cómo está eso no, en ver ese corazoncito está público está libre está picando mucho no está dique privado ni nada no tenemos compromiso con nadie por ahora mismo con mi familia nada más mira, te voy a preguntar estamos enfocados música, música, música música las mujeres lo que distraen a uno porque lo he intentado con un par de mujeres que lo que ponen a divaría a uno y uno quiere demostrarle el lado bonito de uno porque uno viene del bandidaje pero a veces hay una chica que se lo merece que no es de las redes una carajita reservada y uno quiere darle el todo por el todo pero ellas siempre se van como en de confianza y ahí yo me lleno de odio y ya pues vaya si el diálogo uno está tratando de dar de dar lo mejor de uno para que usted vea que uno cambió ya renovación desde hoy pero tú estás muy joven todavía y no está todavía en pomada y que en gente hay pilas de mujeres y que no quieren saber ¿qué es su pomada? cuando tú me hablaste ahorita y que las venezolanas que no sé qué una pomada ¿qué es eso? tollo, un tollo y esa pomada y esa loquería y ese tollo ay, yo pensando que las venezolanas éramos el final bueno, somos el final déjame decirme yo voy a defender lo mío que loquera por ejemplo como que loquera ¿de qué? por ejemplo tú me saltas con algo raro yo digo que es pomada ah, ok yo pensaba que es pomada que éramos una cosa heavy ay, Dios mío yo tengo siete años aquí pero hay cosas que no sé, ¿no? mira si por ejemplo en el camino tú te encuentras con una tipa bien dura así como que te frene tu golpe por decírtelo de esa manera y ella te pide algo tú lo harías pero ¿cuál es algo que ella me va a pedir? ajá, por ejemplo te dice mi amor mira ella te dice por ejemplo mi amor mira, a mí me encanta como artista tú eres muy duro pero me gustaría que grabes por ejemplo con Rochi ¿tú grabarías? oh, pues yo grabo tú eres un artista y se ve bien puede ser que el brujo por ella grabe con el ay, señores pongan los pies otra preguntita así calentica porque estamos estamos en la cama y tú sabes que acá bueno, nos vamos a desnudar no quitarnos la ropa necesariamente sino decirnos todo ¿verdad? se rope ejemplo ejemplo tú y yo vamos a formular algo así ¿verdad? tú y yo estamos en vaina y yo te embrujo a ti ¿y cómo? tú me embrujo a ti bueno, yo tengo mis trucos chavo para te embrujarme a mí tienes que dejarme agotado sin resistencia ajá ¿en serio? claro tienes que dejarme sin resistencia echarme alguno alrededor de once polvo en una noche ¿tú crees que tú tengas la intensidad y tengas la fuerza y el poder por echarme once polvo ¿qué edad tú tienes? para ver si tú aguantas yo puedo ser tu mamá te lo dije no vamos a desnudar ni nada como tú puedes ser mi mamá ya tú eres una señora una señorita señorita hasta que no sé muéstrenlo contra no bueno porque te llevo una edad ya tú sabes te llevo cierta edad tengo treinta y tanto treinta y uno tú le has dado su mantenimiento tú le vas a agafar de tigres para que vayan allá tú sabes y con la vaina con la máquina tú sabes que las mujeres de mi edad somos como el vino le quitan la gramita por arriba señores les digo algo él me sorprendió yo pensé que él iba a ser como que flojo y vaina y de verdad aquí nadie puede ser flojo porque estamos quítate la camisa quítate la camisa a ver qué es lo que en vida real yo tengo siglos yo no voy a un gimnasio no pero no estamos no estamos en eso no estamos en eso a mí que me importa yo no voy a hacer nada con los muslos yo voy a hacer con otra cosa una barriguita no con eso hay un par de teticas ahí porque tú me la puedes chupar ay no 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 coño que puedo amar déjame tomar café entonces yo estoy bebiendo romo y tú estás en café romo yo dije romo esto es vino ya me tiene que ir variando esta mujer estoy nervioso y ya estoy nervioso y ya con ese aparataje que ya te dije antes dime una dime una de tu fantasía cuál es tu fantasía sexual hay pelas de fantasía que ya yo le he cumplido en verdad pero por ahora a mí me gusta inventar mucho en el sexo porque tú estamos altos de la monotonía y que ponte en cuatro ponte así ponte nada de eso y que en una cama o en una cabaña no estamos en eso vamos a buscar tú sabes algo que tenga adrenalina y algo que tengamos miedo de que nos encuentren por ejemplo vamos por un supermercado nos metemos en el baño y hacemos el sexo ahí eso está como que lo que está trillado y te pongo en una posición que tú estás agarrando la puerta del baño público cuando vaya entre la gente está ocupado y yo antes te saco y es un ascensor mira muchas es un ascensor no eso lo han hecho mucha gente tú sabes que me gustaría o pagamos un vuelo es un avión y es un avión en el baño te dé barato te pongo a volar pero los baños de los aviones es muy pequeño va a ser incómodo es muy incómodo entonces imagínate eso no importa en el comodidad si eso está adentro ya dime algo que tú no hayas olvidado en tus experiencias sexuales que tú digas como que wow una vez que se en la chamaquita ay pero espérate no me digas esa palabra que acuérdate que estamos en contenido para todo público que tuve relación con una chica no voy a decir nombre tuve relación con una chica y parece que yo estaba como agotado tú sabes que yo pongo mucho party por ejemplo pasó mucha mala noche el altitaje tú sabes que eso es la consecuencia y el peso del número uno del que está pegado ajá y le frené tú sabes porque uno es ninfómano y uno como quiera ay el es ninfómano señores y como quiera uno aunque uno te ha agotado y hay una vulva disponible una vaina bonita exótica uno como quiera le dice ya vamos estoy cansado pero lo voy a hacer por ti voy a hacer el intento y cuando le frené a ella en la madrugada ella me estaba esperando en la cabaña y ya estamos ahí y ya tú sabes la tipa me gustaba pili y el morbo me dio a pagar el tejido y cuando le estoy dando le estoy dando duro le eché el primero normal el segundo fue un tejido y nada de venirme en el segundo tengo ya casi una hora dándole tejido y la chamaquita que aguanta disculpame que aguanta más como que aguanta más que que de estos zambas de bolseo hasta que ya tú sabes cogí un mal gusto y recójame me bajó tú sabes el azúcar con todo nada más se cayó el hombre boom nada más yo me di cuenta ella en la bañera que la carajita me estaba dando los primeros auxilios con la bañera me la tenía en la cara ya la menor me hubiera amagado el botiquín compro leche compro de todo tú sabes que me bajó fuera me bajó la defensa y yo que me hubiera fumado bate tras bate ay dios mío cuando era me dio un batrí ella dándome sexo ay dios mío pero la gloria de dios porque eso pasa porque uno es agotado un desgaste físico y ella me lo complicó más y todavía bregas ahí con la muchacha todavía o le sacaste los pies dime tú esa muchacha esa muchacha en verdad yo tengo un agradecimiento con esa muchacha que me salvó la vida a esa muchacha después que yo que yo la vi así ataría que cuando ya yo yo desperté porque eso fue un par de segundos un minuto dos minutos que duré tú sabes sin conocimiento cuando ya yo desperté fue un que la vi a ella así ataría con la ducha en la cara con leche menta dulce con de todo para despertar me gusta que la gente dice cuando te da algo un batrío o algo ella lo que debe darte lo que te tiene que dar algo dulce o algo como un bajón de azúcar que te está dando ella tenía que chupártelo perdón darte una chupeta veándome esa munición alante dale en dulce perdón veándome esa munición alante porque tú sabes que el loco tuyo cogió en estos días ha troteado pila no ha dormido dale porque estaba cogiendo un avión como que era un carro público ajá de un estado por otro estado de un estado por otro estado de un estado de un estado de un estado y fácilmente si no me tengo como este de bolón no te quiero quedar mal te quiero tirar que sea un sepolvo ya va ya va ya va señor mira ejemplo y si yo vivo en Huachupita tú vas a echarme uno allá metido para allá abajo tú vives cerca pero si yo te llamo a eso de las 3 de la mañana mi amor mira ven que quiero tú me frena donde yo te diga yo trabajo de noche baby tú sabes que yo llego más tarde a las 6 yo te digo algo en realidad cuando ven a ver va a ser un bobo cuando ven a ver tú te vas a llegar aquí ya un par de veces con el loco pobre tú vas a tener que valorar el poco de tiempo que yo voy a tener que sacarte a ti porque yo estoy muy enfocado en mi música pero tú tienes que estar como Toxicrow y la insuperable los dos para arriba y para abajo eso está bonito si tú me haces tu mujer tú tienes que estar conmigo o sea yo contigo para donde tú vayas porque por ejemplo yo soy el tipo de mujer que es mira te digo la verdad yo mando el hombre cansado para la ¿qué? tú vas a tener marketing conmigo no marketing no mi amor porque dime ¿qué pasa? yo no necesito ser reconocida por otro cuando yo le doy una oportunidad a una chica por ejemplo cuando la estamos conociendo yo la depuro primeramente el escaneo si la veo que hay una vez quiere estar de que pegar de uno quiere estar como que ella es promotora como que ella es manager mía pero eso es bonito también de que atras de mí de que dándome servilletas de que flow my corpón olvídate de eso no pero eso es bonito eso es bonito porque mira hay mujeres te está demostrando su lealtad pero también se está dando pautas con las mujeres para que hay un par de vidas y un par de vidas y ese viral por ahí es reservado a mí me gusta tener mi relación si es una relación seria reservada por ejemplo mientras tanto para que nadie me la dañe vos sabes que las redes son dañinas y quiero perdurar contigo o tú no quieres perdurar conmigo tú sabes que las redes lo que nos van a hacer pero por ejemplo tú y yo no podemos tú y yo no podemos porque los dos somos del medio imagínate es un lío un bobo tú eres del medio sí creo más o menos por ahí sí pero que no importa tú eres del medio yo del medio nadie tiene que saber que estamos juntos uy eso es bajo perfil ajá sí o qué es que mira el loco comiéndose de eso bajo perfil que cuando tú te vayas y te gustan las de 30 te gustan las de 30 te gustan las de 30 ¿cómo así? que si te gustan las mujeres de 30 para arriba ah de 30 para arriba oh esas son las que más me gustan las que tienen experiencia las que tienen los trucos de verdad que fácilmente me quitan la varita y me la pegan 70 veces en la cabeza mira tú sabes que cómo vamos vamos bien vamos bien yo tengo un par de cositas por ahí lo que pasa es que el pana me lleva rápida a mí de verdad me asustó me asustó señores este dímelo en la cama estamos aquí yo estoy nerviosa pero al final esto es contenido tú sabes tú sabes que el loco suyo cuando veo una cámara yo soy troteado así como yo soy pero en verdad yo me la vivo yo me la vivo yo soy cotizado mira cómo te hace bien préstame tu teléfono préstame tu teléfono si tú puedes yo sé que eso es privado pero me gustaría entrar en tu dímelo como que tú no vas a hallar en ese teléfono tú no vas a hallar yo no voy a decir nada porque tú no vas a hallar en ese teléfono porque yo como ahora gracias por papá Dios estamos muy enfocados en mi carrera en mi proyecto y me está yendo bien estoy conectando tú sabes global mundialmente que los artistas más importantes del mundo le están dando seguimiento al loco y estoy en el ojo de una artista grande cambié el número y todo ese pasado lo eché a un lado ahora estoy enfocado en la música nada más y no ando poniendo huevos con chicas ni nada entonces como cambié el número ahí tú lo que te vas a topar con Pozo Malone con Lil Wayne no 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 yo no quiero revisar tu whatsapp tu dm en instagram quien te escribe por instagram las mujeres que te escriben eso es lo que yo quiero ver no yo no quiero ver tu whatsapp quiero ver quien te escribe por instagram a ver a ver como está la demanda ven 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 para ver a ver como está la demanda no le llegó cambié el número ok pero ven préstamelo quiero ver el dm de verdad yo no voy a decir nada para ver que tal como están esas truchitas esas cositas esas mujeres y dándolo todo envidiándome ahora mismo señores que estoy con este rubio mira que ahora que tú te ves muy bien déjame decírtelo lástima que a mí no me gustan colágeno no me gustan los muchachitos me gustan de 40 para allá no mentira para verse bien te tienes que gustar colágeno para que si digo porque te tienes que gustar colágeno porque ya tú estás mayor de edad ay si ya tuya abuelita tú me estás diciendo que tú puedes ser mamá mía te tienes que gustar colágeno para que te mantenga así como tú tanto el tiempo no te puedes ver con un viejo que lo que te va a transmitir esa vejeita te va a poner más vieja ¿qué es lo que te ha pasado? no tienes que jugar a un jovencito como yo con la adrenalina activa que cuando te dé no necesite yombira no necesite troyano ni ni nada raro ven para ver bien no te hagas loco coño que pormada a mí no me gusta decir que yo soy muy reservado no yo sé pero yo no voy a decir nada es algo aquí señores y tu fan también quieren ver como que deja ver ahí está el chile ahí está el baby ya va espérate yo no voy a decir nada no voy a mencionar nombres ni nada y muchas cuentas verificadas señores huepa pila de cuentas verificadas a la gloria de Dios pero bien el hombre no está viendo que el loco tiene imagen el loco es futuro tiene talento tiene como esa gracia señores pero bien se siente bien vibrando conmigo uy pero ey tú estás muy bien ay el brujo que es lo que una rubia aquí te puso ay el brujo que es lo que no pero esa rubia se va a quedar ahí mismo en que uno y otra rubia ay Dios mío no 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 señores pero te digo la verdad la vida del artista debe ser un poco difícil y complicada aunque tú eres joven todavía yo sé que tú todavía tienes como la energía mira eso ahora mismo que el loco la tiene prendida de mala manera pero mira te iba a decir algo ahora que tú estabas diciendo de que tú eres de 11 12 13 15 mentira ustedes saben mira ya está ay vamos a ver dale ven cógela ven cógela tú sabes que te dije que estamos en esto ahora mismo tú sabes algo te voy a decir a mí me han dicho que tú hiciste que tú hiciste ayer ay no yo no sé que tú hiciste anoche es una guada sana que tú daba bebé ahí eh endulzada ay Dios mío tú estás loco yo me cepillo tres veces al día ya te lo chupé puedo decir que se lo chupé a él ajá el bolón el bolón mira tú sabes que te iba a preguntar algo tú sabes que dicen que el hombre es duro hasta que se encuentre una mujer más dura no sé si me no sé si me doy a entender no sé si me voy a entender porque tú eres una mujer más dura sí pero mira me refiero a por ejemplo queremos saber si tú eres dura eso le puede decir quién ha estado con no no te voy a decir algo porque mira a los hombres no les gusta a las mujeres que den más que ustedes me lo han dicho vamos a hacerte un par de preguntitas porque además la entrevista no puede ser no porque tengo un podcast o sea podemos hablar de temas y lo que sea y nos vamos dale chévere dale mi amor lo que tú quieras tú viniste de Venezuela yo me vine hace siete años para acá me vine te viniste heavy ah pues eso está rancia esa leche que te viniste hace siete años déjame decirte porque se está mal interpretando la baile señores déjame decirte hace qué tiempo tú viniste de RD hace siete años hace siete años ajá cuál fue el norte o por cuál fue la meta o el futuro que tú dijiste allá en RD me va a ir bien cuál fue el motivo por la cual tú estás aquí en RD no tú sabes la situación de mi país Venezuela para nadie es un secreto que Venezuela está atravesando una situación un poco difícil y yo entendí que no merecía o no quería estar en mi país pasando lo que estaba pasando y me quise superar vine para acá no es ver mira no no te voy a decir algo por eso que a todas venezolanas yo les tengo para no mi amor te voy a decir algo y no quiero darle porque lo que me van a quitar lo poco que tengo mentira mentira porque mira la mayoría de las venezolanas que tú puedas conocer son mujeres preparadas en mi caso yo soy profesional estoy ejerciendo ahora mismo mi profesión yo soy periodista y vine a ejercer mi profesión o sea a mí nadie me puede señalar como que mira ya se vino a buscar se la vino a buscar yo no me vi nada salgo yo en el periódico ahorita no no te lo juro por el fin de último minuto te lo juro te lo juro y hay Ceri María la reportera tienen una relación tú te imaginas el mundo da muchas vueltas no pero tú eres muy bonita a mí me gustan feos a mí me gustan los hombres feos sí no me gustan bonitos los bonitos yo los veo flojos tú sabías pero nada más tengo yo a Marcelo es en serio es feo mentira puede ser que él te agrade ya casi nos vamos pero tú sabes que esta entrevista o este podcast lo va a ver mucha gente muchas seguidoras dale pues dámela dame hacerte la segunda tú has tenido relaciones aquí en RD claro claro que sí sí con un chico del medio o con un chico reservado sí las dos cosas bajo perfil y del medio ah pues tú has andado duro sin remedio no pero son siete años mi amor mi primera relación fue de cuatro y la otra fue de dos en esos siete años cuántas veces tú has tenido relaciones aquí a ver en esos siete años tres tres relaciones tres relaciones sí tres relaciones tú has tenido o tú has tenido relaciones tres veces porque no mi amor tres relaciones ah tres relaciones de amor por ejemplo la primera fue de cuatro años casi cuatro años la segunda de dos años y le sacaste el jugo que le saqué el jugo de qué yo diciéndote ¿cómo que le saqué el jugo de qué? tú sabes por eso te dije que el hombre dominicano mayormente dice que ustedes sí hasta que conocen una venezolana dime lo que no ¿cuál es la más igual el truco que tiene la venezolana? dime que no no sé yo no puedo decir que tenemos más y truco lo que sí sé es que no nos aguanta nunca he estado con una venezolana no nos aguanta nos huyen huyen ¿por qué será? por eso te dije a ti que tú dices que sí no yo no yo nunca he estado con una venezolana ¿no has estado con una venezolana? nunca no creo no delante de Dios nunca he estado con una venezolana ¿en serio? no porque te voy a decir yo nunca he pagado por eso no nunca no lo hagas porque tú sabes que cuando viene a ver me meto a una vaina a una página de esa que hay dentro de mujeres y el 99% son venezolanas la gloria de Dios que estos cicrotes tienen aquí en este contenido no no mentira mira de que yo llegué a que el país no 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 jamás jamás mira hay muchas mujeres buenas hay muchas mujeres hay de toda clase hay buenas malas de toda clase eso siempre la venezolana aquí en verdad sin criticarla ustedes ni nada porque ustedes son muy bonitas y muy trabajadoras muy trabajadoras y son muy educadas y el verbo tú vi que tienen tienen un talento especial que pueden ser comunicadoras periodistas así como tú eres pero tú sabes que tienen esos soniditos chicles aquí mayormente que las venezolanas que andan que despedando los tableros te voy a decir algo ejemplo no no ejemplo ejemplo bulinta con una venezolana bulinta con una venezolana ¿qué tal? la tipa bien es que mira las venezolanas cuando nos enamoramos no miramos para otro lado olvídate de eso y mira y la venezolana puede estar con un hombre más somos leales eso sí fieles fieles ah cuando la mujer está soltera ya puede hacer lo que le dé su gana pero cuando la mujer venezolana se enamora ahí es créeme que sí créeme que sí que te lo digo mira bulín ¿quién más tiene una venezolana por ahí? hay par de hombres aquí que tienen por ejemplo yo fuera de Liveri y me fui de ir a viral por ahí un contenidito y dije que uy tosicrono me vio por ahí viral y estoy en par de en par de páginas en par de estados y por eso lo que me hizo la invitación aquí y yo estoy aquí y no tengo ningún peso en que caerme muerto tú me haces caso es que a mí no me importa lo que tú tengas la que tiene que tener dinero soy yo a mí no me importa que tú tienes porque es que la mujer tiene que pensar así la mujer no tiene que estar pensando qué es lo que tiene el hombre la mujer tiene que ser productiva obviamente no voy a fijarme en bendito loco que me va a llevar para el ojo tiene que ser un hombre que es para arriba y tú te vas a fijar en una loquita 19% de las mujeres los que andan en feria no andan ni que en amor porque el amor está bobo tú ves por eso yo estoy sola las mujeres que han buscado señores nos vamos las mujeres que han buscado el amor antes de irnos yo le quería preguntar algo a él se han llevado desamor y entonces no andan en amor los que andan en logística en su diligencia y disfrutar el momento ¿cuál es el truquito ya? no vuelvo que te te volamos ¿verdad? ya mira nos vamos gracias y eso que no ha visto nada mira ya nos vamos gracias mi amor por acostarte aquí en mi cama ¿qué tal se siente? ¿se siente bien? mira que no suena se siente heavy esta cama no tiene manchitas raras ni nada no, no, nada no tiene manchas en la cama esta es una cama limpiecita mi amor no es como esa de que tú vas esas cabañas todo mi amor todo mira como te esperé no, mentira Jaisel gracias lo dije bien no, gracias a ustedes de la rueda de Dios con la rueda Jaisel el brujito ajá, el brujito la melodía la melodía el cazabruja mayor pero ya no andamos cazando brujas andamos cazando los artistas importantes porque lo que queremos colaborar y queremos darle una nueva imagen y una nueva temporada a lo que es mi música ya gracias a papá Dios hemos logrado muchas cosas en este país el topic hay un topic en el país y el loco ha sido número uno varias veces ahora lo que estamos buscando es uno número uno en el mundo en el mundo en mi país ¿me entiendes? pero como nadie profesó en su tierra y yo como quiera soy querido en mi país estamos bien señores nos vamos ey váyanse antes de por favor apaguen la luz ahí chau